Hola, en la actualidad estamos asistiendo a un incremento lamentable de supuestos en los que uno de los progenitores, de forma ilícita, es decir, sin contar con el consentimiento del otro, pues se lleva consigo a los hijos menores sabidos en un matrimonio para llevarlos a otro país distinto del de la residencia habitual. Esto plantea muchísimos problemas, también de índole jurídica, además de otros. Jurídicamente, claro, se plantean problemas respecto al domicilio de estos menores y, sobre todo, cómo hay que proteger el interés superior del menor en estos casos. Y para hablar de este tema tan complejo, tenemos hoy aquí a una especialista en la materia, a la profesora María González Marimón, que de hecho defendió su tesis el año pasado, en junio de 2021, acerca de la responsabilidad parental y del interés superior del menor en la Unión Europea. Por tanto, vamos a aprovechar su presencia aquí hoy para hacerle algunas preguntas que nos van a arrojar seguramente mucha luz a estos temas con tanta sombra. En primer lugar, a mí me gustaría, María, que nos aclarase si realmente empleamos bien los términos secuestro internacional de menores, sustracción internacional de menores, qué requisitos deben darse para que hablemos de estas figuras y, a lo mejor, si nos pones algún ejemplo que nos pueda ilustrar sobre este tema, pues se nos aclaran muchas cosas. Muchas gracias por la presentación y lo primero que quería yo hacer antes de empezar con las cuestiones que me has planteado es simplemente aclarar que la sustracción internacional de menores es un claro ejemplo de un problema jurídico en el que intervienen muchas disciplinas jurídicas. Entonces yo hoy en la entrevista voy a aportar la perspectiva del derecho internacional privado y, por tanto, va a ser desde un punto de vista civil y, además, como digo, de internacional privado. Por tanto, todo lo que vaya comentando hoy puede que tenga algunas particularidades, tanto en derecho civil, propiamente dicho, como, por ejemplo, en derecho penal o incluso en derecho procesal. Por tanto, hoy la perspectiva del derecho internacional privado. Y desde el punto de vista del derecho internacional privado, sí que has ido apuntando a algunos de los puntos fundamentales de este concepto de sustracción internacional de menores que realmente utilizamos sinónimos. Por tanto, me sirve tanto secuestro internacional de menores como sustracción internacional de menores como traslado ilícito de un menor a otro estado, que iríamos concretando un poco la terminología. Y desde esta perspectiva, por tanto, el kit de la cuestión va a estar en calificar cuándo se produce un traslado ilícito. Y cuándo se produce un traslado ilícito, en primer lugar, necesitamos que se traslade a un menor de un estado a otro y, en segundo lugar, necesitamos caracterizar ese concepto de ilícito que se va a producir cuando se infringen los derechos de custodia de un progenitor. Y ahora ya, si lo vemos con un ejemplo, lo vamos a ver mucho más claro, y es simplemente tenemos una familia internacional, por ejemplo, residiendo en Italia. Podemos decir que el padre es italiano, la madre es española y los menores, pues partamos de que quizá tengan la doble nacionalidad, no nos interesa la nacionalidad, ya lo anticipo, y viven en Italia. Para el derecho internacional privado nos interesa el concepto de residencia habitual del menor, que va a ser nuestro segundo concepto fundamental. Y, por tanto, si tienen la residencia habitual en Italia, digamos que, en estos casos, si, por ejemplo, la madre española traslada ilícitamente a los menores a España, es decir, sin el consentimiento paterno, pues entonces estaremos ante un caso de sustracción internacional de menores. Es decir, en estos casos, al final, vamos a tener que concretar quién tiene el derecho de custodia. Claro. Imagino que habrá instrumentos internacionales, ¿no?, para resolver este tipo de situaciones. Exacto. Como estamos en un fenómeno que, como puedes observar, tiene un carácter internacional y al final los estados están interesados o hay un común acuerdo en desincentivar este fenómeno y, por tanto, tenemos instrumentos que son de cooperación. El instrumento más exitoso que tenemos en la materia es el Convenio de la Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y cuenta, hoy en día, en 2022, con más de 100 ratificaciones de distintos estados por todo el mundo. Y, por tanto, este es el instrumento clave que va a intentar resolver estos casos. Y, claro, como yo decía antes en la introducción, aquí lo que preocupa también es cómo se protege el interés superior del menor, ¿no? Porque en estos casos, que uno de los progenitores se lo lleva a otro país y el otro permanece en el de la residencia anterior, claro, uno piensa ahí el interés del menor, ¿no? ¿Cómo hay que tutelarlo en estos supuestos? Exacto. Es una de las cuestiones fundamentales, obviamente, en todo asunto que afecte al menor. Debemos buscar ese principio de interés superior del menor, que ya me consta que ha podido explicar el profesor Cartona Llorens, que no podíamos tener a un mejor profesor en la casa para explicar la materia. Y, bueno, pues, como sabemos, es un concepto jurídico indeterminado, pero, bueno, intentando aportar una respuesta específica a los casos de sustracción internacional de menores, como podemos intuir, estos casos se consideran que provocan una situación traumática para el menor. ¿Por qué? Porque es un menor que tenía el colegio en Italia, la familia en Italia, los amigos en Italia, y, de repente, se le traslada a un contexto, se les trae de su contexto, de su entorno. Y, por tanto, con carácter general, decimos que el interés superior del menor, en estos casos, se identifica con su retorno inmediato a su lugar de residencia, que es donde tiene ese contexto social. Por tanto, con carácter general, los instrumentos internacionales, y en particular el convenio de la Haya, lo que nos dice es que se debe devolver, en el menor tiempo posible, al menor a ese estado. Como digo, como siempre, estamos ante un concepto jurídico indeterminado, que se debe concretar en el caso concreto, y, por tanto, el convenio no solo nos da esta regla general, sino que, además, nos introduce una serie de excepciones al retorno, precisamente para valorar el interés superior del menor en cada caso concreto. O sea, que se resolvería de esta manera, como regla general. Como regla general, si seguimos los pasos por orden, en primer lugar, que se ha trasladado a un menor de un estado a otro, de Italia a España, primera cuestión. Segunda cuestión, que sea ilícito. Es decir, en este caso, para hacerlo fácil, presumiríamos que tanto el padre como la madre tienen atribuidos derechos de custodia como se interpretan en el convenio, porque no es exactamente equiparable al concepto de derecho de custodia del derecho civil español. Derecho de custodia se identifica con quién debe decidir el lugar de residencia habitual del menor. Por tanto, si tanto el padre como la madre tenían esa potestad de decidir dónde debe residir el menor, entonces, si la madre traslada a los menores a España y no los devuelve y el padre no está de acuerdo, es decir, sin el consentimiento paterno, estaríamos ante un caso de sustracción internacional de menores. Y como regla general, las autoridades españolas deberían retornarlo inmediatamente. Claro, pero fíjate, en relación con esto que estás diciendo ahora, se me ocurre el problema que se dará en los casos en que detrás de todo esto hay un supuesto de violencia de género, porque estamos asistiendo también últimamente a una creciente preocupación, por supuesto, de esta índole que esconden detrás o que detrás hay un problema de estas características. No sé cómo lo resolverá aquí la doctrina. Quiero decir, ¿qué repercusión tiene el hecho de que se dé esta situación en el tema de la sustracción internacional del menor? En efecto, el caso que comentas, al final, lo que nos está mostrando, nos muestra cómo este convenio, que es de 1980, quizá no esté totalmente actualizado o no se acople a las nuevas exigencias sociales, a la concienciación de problemas sociales que anteriormente no estaba tan concienciada la sociedad. ¿Y por qué? Pues debo empezar comentando que cuando se elaboró este convenio, en 1980, estaba pensado para la situación en la que el progenitor, normalmente el padre, que tenía atribuidos los derechos de visita, sustraía a los menores y se los llevaba a otro estado para intentar conseguir una resolución más favorable. Es decir, si estaban residiendo al revés, en España, el padre italiano se los llevaba a Italia para decir a ver si las autoridades italianas me dan la custodia y me quedo con los menores. Que como son los jueces de mi nacionalidad, quizá en esa mentalidad pueda conseguir una resolución más favorable. Esa era la situación cuando se elaboró, como digo, el convenio de 1980. ¿Qué pasa ahora? Estadísticamente, con, por ejemplo, estadísticas de la conferencia de la Haya de Internacional Privado, más del 70% de los casos son mujeres, madres, cuidadoras principales de los menores, es decir, que se encargan día a día del menor, que las que sustraen ilícitamente a los menores. Entonces, por tanto, el caso típico ha cambiado radicalmente. Y dentro de este contexto, crecientemente, estamos viendo como algunas madres que han realizado esta sustracción, como el ejemplo que os ponía, que por cierto, son los elementos fácticos del caso Juana Rivas, que es un caso mediático muy conocido en España, era de Tresidani en Italia, y la madre traslada ilícitamente a los menores, pues precisamente lo que se alega es un caso de violencia de género sobre la madre. En estos casos, como decía, realmente el convenio no tiene expresamente una cláusula, una excepción que nos hable de la violencia de género, pero sin embargo, crecientemente, sí que hemos podido ir viendo cómo se puede interpretar a la luz de esta problemática. Y al final, como te comentaba, el convenio tiene una serie de excepciones al retorno en el que las autoridades pueden denegar el retorno en base al interés superior de ese menor en el caso concreto. Y una de esas excepciones es, precisamente, para que lo veamos, que el retorno exponga al menor a un grave riesgo físico o psíquico, o le sitúe de cualquier forma en una situación intolerable. Esas son más o menos las palabras del convenio. Y por tanto, sí que se ha afirmado claramente, tanto desde la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, como ya empezamos a encontrar sentencias, e incluso alguna en Valencia, que nos están hablando de que el caso de violencia de género, obviamente, se sitúa en una de estas excepciones. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Yo creo que ha sido una explicación que ha aportado mucha luz, como ya decía al principio, no tenía ninguna duda de que iba a ser así. Y han quedado muy resueltas muchas dudas de las que teníamos. Estoy segura de que lo que has dicho va a ser de muchísima utilidad para todos los estudiantados de la Universidad de Valencia. Y, bueno, pues de verdad, muchas gracias.